saludos visitantes de chale web puntocom soy daniel reyes y en esta ocasión les soy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chale web hoy que es un día domingo 17 de septiembre del año 2023 y pueden ver la fecha y la hora son las 11 de la noche con 34 minutos aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico hoy aquí en el show de chale webs un tutorial no es tutorial es una sesión de diseño gráfico así rápida fácil porque voy a hacer una miniatura así es una miniatura para un vídeo de youtube que subir y vamos a las acciones ahí está bien voy a estar usando kim estoy usando el linux a open suce a tambor web open suce tambor web usando mi 2.10.34 el escritorio pues ya lo conocen es el famoso escritorio y no o genome o no como le quieren llamar tienen un chino el nombre a cada quien le dice como quieren pero ya saben que escritorio es el nombre a cada uno como le quieren decir bien basta de chacharas vamos a las acciones archivo nuevo 19 20 por 10 80 y si ven que la estoy dando rápido y eliminar esta capa ok no hay capa jajaja si ven que la estoy dando muy rápida pues ahí ustedes le le ponen pausa o le adelantan o algo así no vale ok vamos a agregar una nueva capa que puede ser con control shift y n o capa nueva es un atajo de tecla o ahí en el área de capas ahí le ponen el primer nombre marco ahí está transparencia todas esas cosas listo vamos a poner un relleno quiero un relleno verde porque la temática de esto es verde verde que te quiero verde herramienta de relleno mayúsculas b rellenar con un color o patrón el área de seleccionada pues toda la capa vale ahí está bueno vámonos a mostrar rejillas selección rectangular vamos a una esquina contamos tres cuadros en diagonal 1 2 3 ahí está vamos a hacer el marco así de fácil 1 2 3 ahí está bien quitamos la rejilla ponemos guardar siempre hay que guardar todo porque si no luego se miren el blog no lo he guardado en el escritorio lo voy a guardar le voy a poner miniatura voy a comprar tequila ahí está ok ahí está nuestra selección la selección le voy a poner un rectángulo redondeado redondear las esquinas de la selección actual y le vamos a poner 5 yo le pongo 25 no se ustedes pongan el que ustedes gusten y taran le ponemos control x y listo tenemos nuestro marco le seleccionamos guardamos taran con marquito verde creo que con el color lo podemos este oscurecer más no colores niveles no hay niveles no aplica bueno en fin lo voy a cancelar lo voy a dejar tal como está ya que hay un balance de color pero no recuerdo cuáles eran ya tiene mucho que no 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 restaba estos valores no saturación será así creo que sí bueno esto no es genial algo así es sí sí no lo quiero muy ver lo quiero un poco oscuro así está bien está muy brilloso bien vamos sobre la marca de agua una marca de agua no puede faltar esta marca de agua para ahora también hace falta pues la imagen listo vamos a guardar vamos a escalar esta imagen con chiste se llama transformación unificada sin ningún tipo de interpolación vale no interpolación para que no me afecte aquí mucho y a escalarla lo que yo llamo proporcionalmente vamos a transformar vamos a bajar la capa hasta el último nivel para que el marco pues lo pueda hasta ahí vamos bien no saluta hasta ahí vamos bien no saluta no 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 aunque vamos a guardar esto a esta imagen a esta imagen pues prácticamente no le voy a hacer nada nada más le voy a corregir un poquito los niveles para que esté más claro por ahí así y en colores vamos a agregar la curva algo así listo vamos a poner a vamos a poner a pues letras mayúsculas ok seleccionó todas justificación centrada A ver Siempre tengo problemas Al momento de seleccionar la letra Usar esta herramienta de edición No sé por qué Yo creo que ahí está bien ¿No? El color si lo quiero rojo O sea, un oscuro Voy a poner un contorno Este Un contorno amarillo Para que contraste bien Vamos a ponerlo aquí Ginebra Gipsons Eso si va a ser en color negro Recuerden que les había dicho Que hay que estar guardando siempre Todo nuestro Cada paso a guardar Porque sucede esto Puede ser que Gim Cierre Que raro Que raro que falle Nunca me había fallado el Gim Al menos no así Pero bueno Son cosas que suceden Afortunadamente aquí lo tenía guardado Parece que no guardé Los últimos pasos Por eso les digo Hay que estar guardando Ok, creo que la imagen quedó Bueno Bueno Voy a regresar Colores A niveles 200 Ahí está Colores Curva Aceptar Yo siempre uso un atajo El atajo de tecla Control S Y eso no me sucede Pero Ahora por estar aquí Chusqueando Así sucedió Bueno Son cosas Son cosas que pasan Ah que cosas Tenerosas Ya no recuerdo como la había Puesto En el Esto es Lo que compré En Ya no recuerdo Se me fue el rollo Esto es lo que compré En Bodega Creo que era Si La verdad no recuerdo Tenía Setenta y tanto Se ve En el Se ve Lo puse Centrado Recuerdo Esto es lo que compré En Bodega Borrera Si Creo que Si El Color Era Rojo Aceptar Otra Bueno No me estoy Me entiendo No Creo que Lo voy a tener Que Que volver A instalar Este Este software Porque Nada más Me está haciendo Pasar Pura vergüenza Lo que Esto es lo que compré Es que Podría Podría Verse Ahora Controlar Centrar 70G 75 O Así lo que Está El color rojo Guardar ya si se hacer no importa porque ya estoy guardando todo guardar no recuerdo si será el color en serio guardar más letras cinebra guardar esto que han dicho que aquí va a ser color negro aquí fue cuando se cerró la primera vez la primera ocasión guardar también en color negro guardar no recuerdo que el tamaño del 75 listo guardar vamos a mover esto algo así esto pues ahí está bien aquí en la panza no sé como el clásico salita bien 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 seguimos guardando se puso se puso feroz aquí el gimp lo voy haciendo de las suyas pero no hay problema bien bien eso es salud ya se la saben luz y sombra sombra base color negro cero cero desenfoque 1,2,3,4,5,6,7,8 yo siempre le pongo en 7 ya con eso es suficiente control s para salvar no se vaya a cerrar esta cosa voy a arreglo igual pero lo voy a hacer obviamente con el color contrario sombra base color blanco esa de blanco x y 0 radio desenfoque 0 1,2,3,4,5,6,7 listo muy bien tequila igual pero hay que guardar todo siempre guardar porque si no ya ven luego lo que sucede se truquea y calma afortunadamente estamos aquí guardando todo 0,0,7 aceptar y este va si va a ser amarillo y tengo el color amarillo seleccionado 2,0 pero 1,2,3,4,6,7 listo aceptar tenemos ahí nuestra miniatura cumple con todos los requisitos el color de el color de el marco la marca de agua las letras quizás faltó algo ahí pero si lo voy a dejar así está bien así me gustó así y así se va a quedar pues ahí está vamos a exportar esta accidentada aventura jpg jpg escritorio y listo tenemos nuestra miniatura para nuestro video a ver dónde está escritorio ahí está nuestra miniatura se va a ver así más pequeña pero bueno aunque hagamos la imagen grande al escalarla nos va a parecer así como este tamaño pero si va a quedar de buena calidad no si se alcanza a distinguir esto es lo que compré en bodega aurrera aquí la evolución 501 y ginebra gibson saluta y eso es ahí quedó nuestra miniatura vean el video no se lo pierdan ahí va a estar en el show de chale web nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego